El Espíritu Santo Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques Que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen, es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, no te mortifiques Tú lo ves, tú lo ves Que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen Otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y también me de la cena No piquen, 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 no piqu Que me ríe en la vida, si le tengo mentir en la cadena Y también me digo, no te mortifiquen Que yo le envío mi sabio pa' que lo piquen